de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintitrés mil ciento ochenta y tres. Transporte público en Tabasco regresa al cien por ciento de su capacidad, se mantiene el uso obligatorio del cubrebocas. La realización de viacrucis dependerá de cada parroquia precisa, la diócesis de Tabasco. Advierte Pfizer que podría necesitarse una cuarta dosis de vacuna anticovid. Shenzhen, China entra en confinamiento ante nuevos casos de covid. Refinería Olmeca producirá veinte por ciento de gasolinas y dará autosuficiencia a México, dice AMLO en visita paraíso. Al concluir construcción treinta mil obreros se trasladarán al Istmo. Pescadores hallan reliquias en la barra de Tupilco, se cree que pertenecen al barco donde naufragó la virgen de Tupilco. La CEDEC y la CEDOTAB revisan viabilidad de cobros de ayuntamientos a la IP, en breve reunirán etiles para revisarlos. Salarios de alcaldes en Tabasco no superan los ochenta mil pesos al mes, Jonuta y Huimanguillo, los que más ganan. Alcaldes tabasqueños cobraron a Guinaldo de hasta ciento doce mil pesos el de Jonuta, el que más recibió. Se apagan las fuentes de Villaherbosa por vandalismo y robos, ayuntamiento estima rescatar treinta y cinco para finales de año. Se presentan casos de sífilis congénita en Tabasco tras años sin reportes. Hay fuga de talentos médicos en la entidad, más del sesenta por ciento de médicos que realizan especialización en otras entidades, ya no regresa. Congreso de Tabasco entre los siete con opacidad tecnológica a nivel nacional, tampoco transmiten sesiones de comisiones. Legisladores en Tabasco respaldan posición de México frente al parlamento europeo. Homenajean artistas tabasqueños al poeta Dionisio Morales. Bellicer nunca perdonó Octavio Paz por una reseña literaria, revela Dionisio Morales. Otra vez en Zapata, motosicarios se ejecutan a pareja. En Chiapas encuentran a presunto feminicida de enfermera en Estanzuela en el dos mil dieciocho. Madres veracruzanas harán por tres días brigadas de búsqueda en Tabasco. Arquidiócesis condena despenalización del aborto en Sinaloa. Pese a críticas, PRI no planea destituir a Dagoberto Lara, precisa el delegado del CEN. El PRI oficializa registro de candidatura de Alejandro Avilés a la gubernatura de Oaxaca. Exhorta el INE a los diputados a no violentar la revocación de mandato. Seré breve, renuncia, dice Gutiérrez Luna a Lorenzo Córdoba. Se destapa Damián Cepeda para la candidatura del PAN a la presidencia. Ciclistas se realizan rodada para conocer el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, responde a AMLO, tienes un amigo para siempre. Celebra Díaz Canel anuncio de visita de Obrador a Cuba. Rusia sube tensión con la OTAN al atacar base cerca de Polonia. Solo es cuestión de tiempo para que misiles rusos caigan en territorio de la OTAN advierte el presidente Zelensky. En nombre de Dios les pido detengan esta masacre, dice Francisco sobre Ucrania. Muere periodista del New York Times en ataque de tropas rusas. La tensión en Ucrania aumenta valor de acciones de armerías demandadas por México. Charro tabasqueño participa en jaripeo sin fronteras de Pepe Aguilar. Nodal estará en Villahermosa en abril. El cantante Mauricio Martínez se revela que sufrió acoso del productor Antonio Berumen. Televisa Univisión estrenará este lunes bioserie de Vicente Fernández pese a orden de juez. The power of the dog se convierte en la película más ganadora de los Citrix Choice dos mil veintidós. Siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. El choquiloceno regresa y el Nápoles se mantiene en la pelea del Scudetto. El Tecatito luce con asistencia en el empate del Sevilla ante el Rayo Vallecano en España. Raúl Jiménez recupera el paso con los Wolves que gana de nuevo uno por cero al Everton. El PSV Aindoven y Eric Gutiérrez siguen a la casa del Ajax. Ayer derrotaron uno por cero al Ultrecht. Mientras tanto empate entre el Guadalajara. Cruz Azul regresa a la senda del triunfo al igual que el Monterrey Pachuca destapa al Toluca. Le gana tres goles por cero. Santos golea al Tijuana cuatro por cero en la jornada diez del fútbol mexicano de primera división. El Razor aficionado del Atlas deja terapia intensiva en Marruecos. Por actos violentos en el fútbol ciento sesenta personas, entre ellas noventa menores, fueron detenidas por la policía de aquel país. El Barcelona llega por primera vez al tercer lugar en la temporada de la liga abucheana, Messi, Neymar, en el Parque de los Príncipes del París San Germain, tras su eliminación de la Champions League. La FIFA acepta reunión con Amistad Internacional por abusos laborales en la construcción de estadios de Qatar. El pitcher Elkin Alcalá, el catcher Gilberto Galaviz y el lanzador Rafael Córdoba se integran a la tropa tabasqueña Yankees. Cambia a Gary Sánchez y Hugh Shellap a los mellizos por George Donaldson e Isaías Skinner. De atletas mexicanos suben a podios internacionales Tadez Pagagar suma su tercer triunfo en Italia en la carrera Tirreno Adriático con censura al mensaje de paz. Terminan los Paralímpicos de invierno. Tom Brady se arrepiente y seguirá jugando en la NFL con los bucaneros. Por cierto, venden en diez millones de pesos. El último balón lanzado por Tom Brady eliminan a los británicos Murray Raducano de Indian Wells y aplazan juego de exhibición entre los rusos Medeved y Rublev en México. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.